¡Solo había una nave! ¡Una! ¿Estás seguro? Sí, la llamaban The Pillar of Autumn. ¿Por qué no fue destruida junto con el resto de la flota? Huyó cuando arrasamos su planeta, pero la seguí con todas las naves a mi mano. ¿La primera vez que viste a Halo, te quedaste cegado por su magnificencia? ¿Cegado? ¿Paralizado? ¿Estupefacto? ¡No! Y aún así los humanos pudieron eludir tus naves, aterrizar en el anillo sagrado y profanarlo con sus sucias pisadas. Nobles jerarcas, estoy seguro de que comprenderán que cuando el parásito atacó... ¡Debe haber orden en el concilio! Hiciste bien en centrarte en los Flood, pero este Demon, este Jefe Maestro... para cuando descubrí lo que pretendía el Demon... era demasiado tarde. ¡Noble profeta de la verdad, esto ya ha durado demasiado! Tenemos que dar ejemplo con este chapucero... ¡El concilio así lo exige! Eres uno de nuestros instrumentos más preciados... Durante mucho tiempo has dirigido tu flota con honor y distinción... pero tu incapacidad para proteger Halo... ha sido un gravísimo error. ¡Más aún ha sido una herejía! ¡Más aún ha sido una herejía! Continuaré mi campaña contra los Humanos. ¡No! No lo harás. Pronto comenzará el gran viaje... pero cuando comience... el peso de tu elejía será un lastre para tus pies... y te quedarás atrás. El blindaje estaba por fallar... hay viscosidad en la capa de gel... sistema óptico... frito... y ni hablar de la fuente de alimentación. ¿Sabes lo que vale este equipo, hijo? Díselo al Covenant. Bueno, supongo que de todos modos estaba obsoleto. Su nuevo traje es un Mark VI. Ha llegado esta mañana de Songnam. Tómeselo con calma hasta que se acostumbre a las mejoras. Bueno, probemos primero la puntería. Mire la luz de arriba, por favor. Bien. Ahora mire la luz de abajo. Muy bien. Vuelva a mirar la luz de arriba. Eso es. Ahora la de abajo. Muy bien. Todo verificado. Un momento. Voy a desactivar los inhibidores. Muérvase un poco para ir acostumbrándose. Cuando esté listo, venga a verme al conmocionador. ¡Hey! ¡Tranquilo! ¡Cuidado! ¡Así se va a desgarrar un tendón! ¡Presté atención porque solo lo voy a hacer una vez! ¡En este puesto probaremos la recarga de los escudos de energía! ¡Los escudos de su nueva coraza son muy resistentes, muy eficaces! ¡Premio! Como ve, se recargan mucho más rápido. Si se queda sin escudos, póngase a cubierto y espere a que se recarguen por completo. Eso o puede esconderse detrás de mí. ¿Ha terminado ya con mi chico? No le veo las rueditas para principiantes. Su coraza funciona bien, Johnson. Así que cierre el pico. Puede irse, hijo, pero recuerde, tómese las cosas con calma. No se preocupe, lo llevaré de la manita. Bueno, Johnson, ¿cuándo me va a contar cómo se las arregló para volver a casa en una pieza? Lo siento, es secreto. ¡Ja! ¡Vaya! Bueno, puede olvidarse de los acuces en la mira de lados. Y seguro que no le echarán... Bueno, hoy está de un humor especialmente bueno. Puede que Lord Hood se olvidara de invitarlo. La tierra. Hace años que no la veía. Cuando partí para la instrucción básica, la red de defensa orbital no era más que teoría y política. Hay que verla ahora. La Cairo no es más que una de las 300 plataformas geosincrónicas. Ese cañón mag puede atravesar limpiamente una nave de línea del Covenant. Por el fuego coordinado de la Athens y la Malta, nada podrá atravesar este grupo de combate en una pieza. Han estado llegando naves toda la mañana. Nadie dice gran cosa, pero seguro que se prepara algo gordo. Me dijiste que no habría cámaras. Y usted dijo que iría bien vestido. El pueblo necesita héroes, ya que que les den esperanza. Así que sonría, ¿quiere? Mientras nos quedan razones para sonreír. ¡No dai, cumta de la sala! ¡No dai! ¡Ay! ¡No digo,oor師! Eje! ¡No dai, cumta de la humanidad! ¡No dai, dum 對! Has atraído a toda una multitud Si vinieron a oírme suplicar van a quedar decepcionados ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Lo siento, pero vamos a tener que darnos prisa ¡Qué guapos! Gracias Sargento Mayor, la Cruz Colonial se concede por actos de valentía y dedicación sin precedentes Para un soldado del Mando Espacial de las Naciones Unidas No puede haber una herejía mayor Hagamos de él un ejemplo para los que no respeten el Covenant Comandante Miranda Kiss Las acciones de su padre fueron acordes a las más honorables tradiciones del servicio militar Su valentía ante una situación desesperada dice mucho de su persona Y del UNSC La Armada perdió a uno de sus mejores hombres Rupturas del Leslie Espacio junto a nuestro grupo de compañeros A ver 15 naves de línea del Covenant están paradas justo fuera de la zona de fuego Aquí el Almirante Harper, vamos a enfrentarnos al enemigo Negativo Almirante, forme un perímetro defensivo en torno al grupo Comandante, vaya a su nave y únase a la flota Sí señor Tienes el cañón MAG Cortana, en cuanto estén a distancia abre fuego Con gusto Hay algo que no encaja La flota que destruyó Rich era 50 veces más grande Señor, más contactos Naves de abordaje por montones Pretenden inutilizar nuestros cañones MAG para que sus naves de línea tengan vía libre a la tierra Jefe maestro, defienda la estación Sí señor, necesito un arma Por aquí ¿Cómo va eso, maldad? Un momento Están asegurados Comprueben sus objetivos Cuidado con el fuego cruzado Van en formación estándar Los bastardetes canijos delante, los grandulones detrás Buena suerte Cairo Cuidado con el fuego cruzado Atención, todos a sus puestos de combate Cabeza de calamar Esto no es un simulacro Repito Esto no es un simulacro El enemigo en el hábitat Alfa Un Spartan Venle su rapaliza Necesito un pelotón en el hábitat Alfa de Inmediato No pasa nada, yo también me escondería de mí ¡Suscríbete! 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 Voy a morir Voy a morir Equipo de respuesta rápida puesto de seguridad 3 Tenemos una voltaje en la plataforma, ellos son llamadores Eh, fíjense, la Malta ha repelido ya su abordaje Malta, ¿cuál es su situación? Cambio No lo puedo creer, se retiran, hemos ganado Eh, esto está mal, muy mal Que todo el mundo se prepare para un impacto No, 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 no Alerta, se denigre con la plataforma, más de favor ¡Cuidado! ¡Beeam on! ¡Zah! Oh, oh, se marchan de la Athens Cortana, análisis Esa explosión provino del interior de la Atenas Igual que la Malta El Covenant ha debido traerse algo Una bomba Entonces seguro que han traído una aquí Jefe, encuéntrela ¡Cuidado! Personal no combatiente a zonas de presión ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Agárrense todos! ¡No! 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 ¡No me pego a la única puerta! ¡No! Pelotón de fuego a la Terminal 2 ¡Vamos, jefe! ¡Por aquí! Casi estaba a bordo cuando aparecieron ¡No se preocupe, señora! ¡Estamos en ello! ¡No! 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 ¡No aguanten! ¡Espérenlo! ¡Se han perforado! ¡Estimos! Señor, los intrusos han penetrado en el centro de control de tiro. Tienen una bomba. ¿Puede desactivarla? Sí, pero necesito la ayuda del jefe para contactar el detonador. Jefe, vaya por la bomba. ¡Deprisa! Cortana, fija prioridad de blancos y abre fuego a discreción. Primera línea conmigo, contra esos cruceros. Acaben con ellos uno a uno. Segunda línea, manténgan ocupados a esos transportes. ¡Abre fuego! ¡Abre fuego! ¡Abre fuego! ¡Abre fuego! ¡Gracias! Los transportes están logrando pasar, señor. ¡Van directos por la Cairo! Cortana, concentre el fuego en el primer transporte. Almirante haga lo que pueda contra el segundo. ¡Todos en formación! ¡Síganme! El primer transporte nos ha ignorado por completo, señor. Ha atravesado el campo de escombros de la Malta y va directo a la tierra. Solo para que lo sepas, hay bastantes élites custodiando la bomba. Puede que tengas que ser creativo. ¡Yo! ¡Dentro de tu cabeza! ¡Ya! ¿Cuánto tiempo quedaba? Es mejor que no lo sepas. Cairo, aquí en Amberclad. El transporte se quedó sin escudos. Estoy en posición y lista para un ataque inmediato. Negativo, comandante. Contra una nave de ese tamaño no, usted sola no. Señor, permiso para dejar la estación. ¿Para qué quiere salir, jefe maestro? Para regresarle su bomba al Covenant. Permiso concedido. Sé lo que estás pensando, y es una locura. Pues, quédate aquí. Por desgracia para los dos, me gustan las locuras. Solo una pregunta. ¿Y si no lo consigues? Lo conseguiré. ¡ mee, desgracia para los tiempos civiles y medidas para la hub politicians del siglo II. Concentre a Bouden. Para regresarle aihón es una caza que exigirásходse por la simpleháiousomma. Nena, que le ap star a jugar con la clínica. Es�cliere un cambio deentsima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!